...alguien se le abre el maletín y empiezan a volar billetes. Vamos a ver cómo opina el equipo. Sí, es con una diferencia, porque no se le abre el maletín porque sí. Más allá de que se le abra el maletín porque sí, yo supongo que la gente debería ayudarlo a juntar la plata. ¿Qué es lo que ocurrió? Ayer al mediodía, esquina de Olazabal y Libertador, una persona va a depositar al banco 7 millones de pesos que llevaba en una mochila. Es obviamente una persona, una empresa que va a depositar el dinero. Pero recuerden ustedes que por esta fecha, los primeros días de la próxima semana, se pagan los sueldos. Y lo marcaron. Y así como dice el pollo, lo marcaron. Fue alguien que fue a robarle, él se resiste, se abre la mochila, empieza la gente a acercarse y el ladrón huye, despavorido, sin llevarse nada. Tremendo. Pero se abre la mochila y empiezan a volar los billetes de mil pesos. Hay algunos, seamos sinceros, no toda la gente la robó. Mucha gente le devolvió la plata. Pero en medio de esto, miren a ese muchacho que va corriendo. ¡Desesperado! ¡Se tira arrodillado! ¡Desesperado! ¡Parece festejando un gol! ¡De esa misma situación que yo vi de ustedes con el Cholmán! A mí me dijeron que esa era grave. Ahora vamos a hacer el bar de cada uno de los que hicieron. Pero justo lo tengo a Renzo que estamos con un testigo grave ya. Impresionante, sí. Le robaron, hizo obviamente la contabilidad, contó cuánta plata le ha quedado. Le robaron 70 mil pesos. Alguien dirá, una desgracia con suerte. Pará, pará, ¿de 7 millones, 70 mil pesos? Sí, pero se descayeron 7 millones a la calle. ¿Es robar? No, se descayeron 7 millones a la calle. Algunos dicen que no es robar. ¿Cómo no va a ser robar? ¿Cómo no va a ser robar? ¿Qué pasa? Es un souvenir. Es un souvenir. Renzo, querido, buen día, amigo. ¿Cómo estamos? Renzo, muy peligroso estos productores. Te sacan la guitarra todo. Y veo toda la mesa de EPA. Te cuento que estamos junto a uno de los testigos, Ser del Bien, porque él lo ayudó al joven cadete de 26 años, que ayer al mediodía, eso de las 12 y 10, se acercaba hasta esta esquina en Olasábal y había libertador aquí por Belgrano, donde estaba justamente por depositar 7 millones de pesos, como les anticipaba recién Gustavo. Estamos junto a Humberto, que presenció toda la situación. Contanos cómo fue. A ver. Bueno, en realidad venía el muchacho. No le alcanzaba a ver si venía en auto o en moto, pero dos personas que venían en una moto, motochorro, supuestamente, el de atrás bajó y le manoteó la mochila. Al tirarle la mochila para atrás, rompió el cierre, y al romper el cierre, cayeron los fajos de billetes de mil, que al romperse los fajos en el piso, empezaron a espalmarse todos los billetes en esta esquina. En esta esquina prácticamente eran todos billetes de mil. Acá no se veía el mosaico porque estaba todo cubierto. Mucha gente que se acercó al muchacho, verlo convulsionado acá en la esquina, justo en este lugar, estaba convulsionado. La gente se solidarizó con él y le alcanzaba los billetes y lo ayudaba. Ahora igual alguno robó, ¿eh? Pero mucha gente también malpensada agarraba los billetes, lo metía en el bolsillo y se iba. Claro, malintencionado. Casualmente viene un muchacho con un monopatín, ¿con un monopatín? Agarró dos fajos, metió en el bolsillo y siguió de largo. No vemos un Disney. Pero la mayoría de la gente colaboró y como él estaba convulsionado, asustado, le dio. La mayoría de los billetes de la gente le juntábamos los billetes y los poníamos en la mochila. Humberto, entonces lo que nos confirmás es que eran dos delincuentes, no uno como se decía en un momento. Bueno, uno es porque el otro quedó en la moto, pero eran dos. Uno solo el que alcanzó a bajar y a romperle la mochila. ¿Se va a quitarle todo el dinero, digamos, a caerse todo el dinero en el piso? Se cayó el dinero ahí, pero a ver el individuo que le quería robar, a no poder juntar él a él, arrancó la moto, el otro se le tiró y se fue. Y bueno, ahí quedó el muchacho convulsionado y como le conté recién, los billetes todos en mil y la gente desesperada. Pero había gente mala vida que agarraba... Porque acá enfrente les cuento, chicos, acá hay dos bancos. Estimamos que el joven iba a depositar el dinero aquí enfrente. Aquí enfrente se pasó. El libertador fue en hora del mediodía. Siete millones de pesos y le terminaron quitando 70 mil, ¿no? Sí, pero eso es lo que le llevaron la gente que estaba acá. Los chorros no llevaron prácticamente nada. La gente que... Algunos se solarizó y los otros... Pero más chorros los ciudadanos que los chorros. Y vos cómo te diste cuenta, vos estabas trabajando en la obra... Porque él, les cuento que él está trabajando en la obra que está acá ahí al lado, en el edificio aquí al lado, en esta. ¿Y usted cómo se dio cuenta? ¿Vio la situación? ¿Estaba justo afuera? Justo estaba acá en la portería porque estábamos mirando, estábamos cargando una grúa que se están desmontando de la empresa esta del Tejar. Y alcanzamos a ver acá toda la situación. Pero eso fue en un segundo. Sí, Nico, lo está escuchando, Humberto. Ah, Humberto. Humberto, ¿cómo te vas acá? Nico, con todo el equipo te saludamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, maestro? Un placer enorme. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Humberto, la cara es bueno que tenés, hermano. Yo quería saber si este chico, más allá del shock que tenía... No, de verdad. Más allá del shock que tenía... No, no, no. Si alguno le tiró un mango diciendo che, gracias por ayudarme, le tiró unos pesos o nada. Y bueno, porque... No, no, el muchacho estaba convulsionado ahí, estaba temblando, estaba... No sé si... Ni hablaba casi. Qué difícil. La hipótesis que maneja Humberto, y la que yo también suscribo, evidentemente es que el chico, los tipos que lo encararon estaban al tanto de que llevaba siete palos, porque si no es imposible adivinar de que una persona tenga siete palos y que vengan a asaltarlo a él puntualmente. No, no, seguramente no, porque ese muchacho, ¿quién se va a dar cuenta que tenía plata en la mochila? Si no, ellos sabían que venían exclusivamente con eso cuando le pegaron el tirón. seguimos también normalizando una situación que es muy grave. Hace poco también me pasó con un familiar que había retirado una plata de un banco. Me terminaron afanando, no solamente la plata, la esperanza. Porque de verdad que cuando vos vas a un banco creés que te están cuidando, creés que es una institución segura, pero lamentablemente en la Argentina siguen pasando muchas situaciones de venta de información, donde quizás no te encargan en la salida del banco, sino que te encargan a dos cuadras, tres cuadras, te siguen, y a veces tenés que terminar agradeciendo de que no haya sido peor. Me imagino la desesperación de este pibe, de 26 años, como cadete, la enorme responsabilidad que es llevar siete palos en una mochila para ir a depositar. No llegó a depositarlo. No, pero es tremendo. ¿Vos sabés el trauma que te queda con eso? En este caso uno supone, claro, que la venta es de alguien interna de la empresa, porque el del banco no podía saber que él iba a ir a depositar a esa hora ese dinero. Bueno, quizás le avisa la empresa a la gente del banco, te voy a mandar un cadete, por favor. Es tremendo. Humberto, ahora de verdad que parecía una escena de película, ¿no? Nosotros tenemos un registro, un video desde arriba. ¿Qué te pasaba cuando veías esto? Porque es casi surrealista de alguna forma ver que billetes vuelan por el aire. Hay una persona que acaba de ser asaltada, ¿no? Llegás a procesar esa información, que tenés que juntar billetes y tratar de ayudarlos mientras otros se los están afanando. Agarraba, la gente agarraba, pero así los billetes, con las dos manos, pero juntaba así, se venía y se lo daban al muchacho, ese que estaba acá convulsionado. Pobrecito. Como te dije recién, había gente que no hacía eso. Directamente se lo ponían en el bolsillo, en la mochila, lo que había. Más allá de todo, lo que se ve en las imágenes, lo único que delata es la necesidad de la gente. O sea, si viviéramos en una sociedad donde no estaríamos todos, la inflación, que todo no te adelanta. No, 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 no.